Hoy quiero hablarte con Erick Ramírez. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La cruz, camino de salvación. Muchos le huyen a la cruz, no parecen cristianos. No es que busquemos el sufrimiento, no es que nos llamemos masoquistas. Se trata de aceptar la cruz de cada día. Lo ha dicho Jesús, está en la Sagrada Biblia, en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 11, 1 y siguiente. Aquel que quiera seguirme, que venga detrás de mí, que tome la cruz de cada día. Recuerda que cada día trae preocupaciones, conflictos, situaciones difíciles, incómodas. Y tomando esa cruz de cada día, entonces seguir a Jesús. Cuando la cruz es pesada, cuando la cruz podía convertirse incluso en una ocasión de condenación para nosotros. Cuando no esté Jesús presente. Cuando Jesús no está presente, entonces sí, claro. Entonces sí, la cruz que llevo es pesada. Entonces sí, la cruz que llevo es difícil de poder conducirme a mí a la salvación, a ser santo. Ahora, cuando yo permito que Jesús me acompañe para yo, en mi cruz, acompañarlo a Él, que ya realmente se ofreció, se sacrificó, se entregó, porque me amó y de tal manera me sigue amando. Entonces, Él me fortalece, Él me anima, Él me conduce, Él me dirige, Él se manifiesta de tal manera en mi vida, que no importando lo que acontezca, yo voy a salir airoso, victorioso. ¿Por qué? Porque Él está conmigo, porque su gracia me suple, porque su fuerza me sostiene, porque su amor realmente me anima a seguir hacia adelante. ¿Y dónde yo voy con mi cruz? ¿Al cielo? Sí, porque entre los caminos cortos que podemos optar para llegar a nuestra meta final, porque estoy seguro que todos y cada uno de nosotros buscamos una sola cosa en común y se llama salvación eterna. Y esa salvación eterna es otorgada a nosotros los cristianos, recuerda, eres cristiano, yo soy cristiano, eres cristiana. ¿Y qué significa? Seguir a Cristo. ¿Y cómo sigo a Cristo? Bueno, yo tengo que seguir a Cristo a través de mi pasión. ¿Cuál es mi pasión? Bueno, la enfermedad, el problema económico, el conflicto en la familia, cualquier situación que fuese, es mi cruz. Entonces esa cruz es abrazada con fe, es aceptada con fe. La cruz será siempre camino de salvación. No significa que nosotros, bueno, deseamos estas cruces que son no más que las pruebas. No significa esto. Lo que significa es que ha venido a mí, no una desgracia, sino por pura gracia de Dios, la misma cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo nos recuerda, si el Padre Dios comparte con nosotros la cruz de su Hijo Jesús, es porque también nos dará compartir la gloria, la bendita gloria de la resurrección, de la salvación. Recuerda que Cristo nos redimió, Cristo nos salvó, Cristo nos reconcilió, Cristo nos acercó al Padre, Cristo abrió las puertas del cielo, Cristo nos perdonó en Él, cargando nuestros pecados, cargando esa cruz que era nuestra, porque era nuestro pecado el que Él llevaba sobre sus hombros y que lo llevó a la muerte, y una muerte de cruz. El Papa Francisco nos recuerda, la cruz de Jesús es nuestra única y verdadera esperanza. Ha dicho su santidad, nuestro Papa actual, el Papa Francisco, la cruz de Jesús es nuestra y única y verdadera esperanza. No significa que algunas personas nos critiquen y digan, esas personas que no son cristianos, podrían preguntarnos incluso, ¿por qué ustedes exaltan la cruz? Podemos responder, dice el Papa Francisco, que nosotros no exaltamos una cruz cualquiera, dice el Papa, nosotros exaltamos la cruz de Cristo, porque la cruz de Cristo nos redimió, porque la cruz de Cristo nos ha elevado a la estatura divina y nos ha revelado el máximo amor de Dios en toda su misericordia, en toda su bondad, en toda su ternura, porque la cruz de Cristo, amadísimo hermano y hermana, venció el pecado, venció la muerte, cerró las puertas del infierno para abrir las puertas del cielo. La cruz de Cristo inscribió nuestro nombre en el libro de la vida. La cruz de Cristo nos redimió, la cruz de Cristo nos salvó, la cruz de Cristo nos santificó. No es una cruz cualquiera, dice el Papa Francisco. La que veneramos, la que honramos, la que besamos, la que abrazamos, la que hacemos como signo en nuestro cuerpo, porque nos identifica como verdaderos cristianos, que seguimos al nazareno, que seguimos al que fue condenado injustamente, seguimos aquel que fue escupido, maltratado, empujado, flagelado, desnudado, vendido, negado, etcétera, que cargó una cruz injustamente, pero lo hizo con amor. La cruz nos consigue a nosotros, fortalecer nuestra fe, acercarnos a Dios, la cruz para nosotros, antes de ser motivo y ocasión de condenación eterna, será siempre, si la aceptamos con valentía, si la aceptamos con fe, si la aceptamos con amor, si la abrazamos, sin apegarnos a ella, porque Dios nos quiere felices, Dios nos quiere libres, pero si tenemos una prueba, vamos a ofrecérsela al Señor, ¿por qué? Por mi conversión, yo le ofrezco al Señor mi cruz, por mi conversión, por la conversión de mi familia, entonces esa cruz no es en vano en mi vida, esa cruz me fortalece, esa cruz me aumenta la fe, esa cruz me lleva a Dios, entonces esa cruz no será, repito, motivo de condenación, sino todo lo contrario, yo me voy santificando, a medida que yo entiendo que la cruz, bueno, antes de ser mía, es la cruz de Cristo, bendito sea el Señor, bendito sea Dios, este pensamiento es del Papa Francisco, dice, es esto lo que nos recuerda el Evangelio de Juan, tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, el Padre ha dado al Hijo para salvarnos, y esto ha comportado la muerte de Jesús, y la muerte en la cruz, pregunta el Papa, ¿por qué? ¿por qué ha sido necesaria la cruz? ¿por qué? responde el Papa, fue a causa de la gravedad del mal que nos tenía esclavos, ¿qué sucedió? hubo una desobediencia, hubo una rutura, el hombre rompió relación con Dios, hubo una desobediencia a causa del pecado, hubo una caída, pero Dios no nos podía abandonar de esta manera, porque Dios había creado al hombre, la creación y todo lo que ésta contiene, visible e invisible por amor, ¿y dónde está el amor de Dios si no hubiera abandonado? pero Dios pensó en otro Adán, y ese otro Adán ya conocemos, Jesús, que ahora es Cristo, porque está glorioso, porque es el Redentor, porque es el Salvador, es el Resucitado, por eso es el Cristo, ha resucitado, pero para llegar a la resurrección, nos dice el Papa, la cruz de Jesús expresa ambas cosas, toda la fuerza negativa del mal, y toda la mansa omnipotencia de la misericordia de Dios, han dicho alguno, y lo dice la Escritura, bájate de la cruz, si en verdad tú eres el Hijo de Dios, le gritaban a Jesús, oye, cómo se atrevieron, pero precisamente, Jesús no podía bajarse de la cruz, ¿por qué? porque el mal ha sido tan grande cometido por usted y por mí, que Él estaba ahí por amor, segundo, para cumplir a cabalidad total, no parcial, totalmente, la voluntad de su Padre, recuerda, que Él está ahí, porque así quería Dios, porque así quiso Dios, es la voluntad de el Padre, en un momento, un joven se acercó a Jesús, y lo llamó bueno, oye, ese joven le dijo, maestro, bueno, ¿qué debo hacer para ganar la vida eterna? Jesús le dijo, no me llame bueno, no, uno solo es bueno, y es vuestro Padre que está en el cielo, ¿por qué? porque Él me envió a mí, y yo te hablo de Él, porque Él, a ti, a través de mí, y en mí, te ama, entonces, Él está en la cruz, Él está clavado en la cruz, Él está a punto de morir en la cruz, pidiendo por ti y por mí, sí, ay, qué fácil es decir, que fueron los judíos, que fueron los fariseos, los que mataron a Jesús, no, lo que mató a Jesús, fue tu pecado y mi pecado, y por qué Él no se bajó de la cruz, por tu pecado y por mi pecado, el mal era tan grande, el que habíamos cometido, el que estamos cometiendo, y que lamentable y penosamente, seguiremos cometiendo, por eso no se bajó de la cruz, y siguió ahí, por amor a su Padre, y por misericordia y bondad de Dios, que lo llevó a ese momento, para poder de esa forma salvarnos, Dios hubiera podido salvarnos, simplemente predicando la palabra, Dios hubiera podido salvarnos, simplemente cantando los salmos de David, pero Dios quiso redimirnos, a través del dolor, Él sufrió, y hoy tú y yo sufrimos, Él nos comprende, cuando tú y yo sufrimos, porque Él ya lo vivió, recuerda que Jesucristo, es hombre, ahora está glorioso y resucitado, resplandeciente, transfigurado eternamente, pero es hombre, ha sido hombre, nos comprende, por eso Él se acerca a nosotros, para ayudarnos, a poder llevar nuestra cruz, la cruz marca la victoria, recuerda que la cruz es camino de salvación, y marca la victoria, ¿cuál victoria? ha vencido la muerte, ha vencido el demonio, ha vencido el pecado, ha vencido todo el infierno, gracias a esta cruz, que hermosísimamente, escuchamos en el pregón pascual, oh feliz culpa, que mereció tal redentor, oye, escucha bien, la repito, porque me encanta esta expresión, del pregón pascual, oh feliz culpa, que mereció tal redentor, cuánto amor, desbordado, manifestado, entregado, brazos abiertos, no importaba la herida, la llaga, lo que estaba aconteciendo, y sucediendo, lo único que Jesucristo, tenía en su mente, en su corazón, era entregarse, por ti y por mí, era ahí ofrecerse, como cordero inmolado, llevado al matadero, ha dicho Isaías, 700 años, antes de este acontecimiento, crucial, de la historia, de la salvación, porque Jesucristo, no quiso bajarse, de la cruz, ha ido como cordero, inmudecido, sin palabra, internamente, movido por amor, en traña de misericordia, y de bondad, se ha ofrecido, se ha anodado, se ha humillado, se ha dejado apalear, se ha dejado matar, porque él sabía, como él mismo lo expresó, nadie me quita la vida, escucha bien, nadie me la quita, yo la entrego, dice Jesús, yo me acredito esto, y no sea, me señalo, pero yo estoy diciendo, palabras de Dios, la Sagrada Escritura, nadie me la quita, yo la entrego, y de la misma manera, que doy mi vida, la voy a retomar, tres días después, se levantó, glorioso, resucitado, porque no podía, un sepulcro, no podía, una piedra, no pudo, la muerte, él venció, se levantó, vive, y anhela entrar a nuestro corazón, bendito sea el nombre de Dios, el Papa Francisco, continúa diciendo, precisamente, porque era el hijo de Dios, por eso Jesús, estuvo allí, en la cruz, y precisamente, por esto, Dios, lo ha exaltado, dice, y precisamente, por eso, porque él permitió, cumplir a cabalidad, la misión, encomendada, entonces, Dios Padre, lo, exaltó, lo levantó, glorioso, inmortal, confiéndole, una realeza, universal, por eso, llamamos a Jesús, Rey de las Naciones, el Santo Padre, señaló, que cuando dirigimos, la mirada, a la cruz, donde Jesús, ha sido clavado, contemplamos, el signo del amor, del amor infinito, de Dios, para cada uno de nosotros, y la raíz, de nuestra salvación, de aquellos, de aquella cruz, brota la misericordia, del Padre, que abraza, al mundo entero, ha dicho el Papa Francisco, que la cruz, es camino, a la salvación, nosotros estamos hoy, bueno, tenemos nuestras cruces, tenemos que aceptarla, el Papa culmina, con esta, expresión, por medio de la cruz de Cristo, el maligno, ha sido vencido, la muerte es derrotada, se nos ha dado la vida, y se nos ha devuelto, la esperanza, como consecuencia, se nos devolvió, la dignidad, de ser humano, la dignidad, de persona, y ahora somos, llamados, hijos, de Dios, porque, porque Cristo, una vez muerto, en la cruz, resucitó, no muere más, y con él, vivimos todos, porque él, así, nos consiguió, títulos, cuál es el título, que yo tengo ahora, yo soy, hijo de Dios, yo soy, hechura de las manos, de Dios, yo estoy, redimido, gracias, a la cruz de Cristo, aceptemos, nuestra cruz, abracemos, nuestra cruz, demos gracias, a Dios, por esta, y que a través, de ella, nos hemos acercado, a él, que la cruz, nuestra, de cada día, sea, para conducirnos, aquel, que es nuestra meta, final, Jesús, que vive en el cielo, y que está, en nuestro corazón, nos Amaño, que, y que está, en nuestro corazón, sino a nuestro corazón, no a nuestra, y Alc críete, a nuestra cuizas,